Volumen 2 del Scouting Summer de Link-Like-Love-Like, vamos ¿No? Summer Volumen 2, perfecto, sí Tenemos 5 más 5 Scouting más, vamos a ver Ya-ho, ¿estás esperando? ¡Jerrit! ¡Suscríbete, Kozu! No me pensé que no me hubiera pensado, así que no me hubiera pensado Lo que pensé, todo lo que me hubiera pensado Esto es muy Yuri, incluso para Love-Life O sea Así no subo más de nivel Así no subo más Estoy en nivel 43 Por haber llevado al máximo A dos personajes que tenía A dos cartas que tenía A dos Tsutsuri entonces En todo caso ¡DOS ULTRA RARO! Pam, pam, pam No me digas que es la que ya tengo Creo que sí es Si se que me encuentre en día No me sé Es una forma ¿Tienes? ¿Tútsuri? ¿Tútsuri? Sí, dice la tengo ¿Y cuál es el super raro? Yo entiendo que... Ya las tenga, viste, pero... Así no voy a subir de nivel ¿Qué me da bufandas? No... No... Así no voy a subir de nivel ¿Qué me da bufandas? Ya me dios dos ultraran uno solo O sea... No puedo pedir más Lo siento Si me da bufandas, me da bufandas Si me da bufandas, me da bufandas No me da bufandas, ¿no? ¿Tú también? Por eso... Si me da bufandas, me da bufandas Me da bufandas Y por eso es que me da bufandas No me da bufandas Pero... Me da bufandas Me da bufandas Me da bufandas ¿Por qué le salté? No sé Perdón Tres super raros Está bien Eso es a lo que aspiro No aspiro No aspiro Ah, la enzima ya la tenía Rurino Ahí está Rurino 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 No‽ La primero actuando La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... La , la... ...una manera difícil. Como si se está building una música. Solo un rápido volumen, ...un tiempo de 나무, ...y acabe a diferentes personajes con la música. La última. la última de volumen 2 cuando venga el volumen 3 vamos a hacer otro más ya la suerte la gasté gasté la suerte del año en un solo pack con dos ultra raros no pido más no pido más no aspiro más me parece bueno ¿qué se le va a hacer? hay muchas cartas que me faltan hay personajes que no tienen que no tengo más de 4 acá ¿ves? Berurino me tocó 2 veces 3 veces la ultra raro y 2 de las... ¿qué ya te dije? ¿qué? ¿no hay más cartas? ¿estoy haciendo scouting al pedo? ¿no hay más cartas? no me mientan yo sé que hay nuevas cartas eso no vale no vale que me estén haciendo esto ¿por qué Garakshi? pero no al fin me trajo suerte ¡DAMBIT! ¡Gracias! 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 Gracias.